¿Cuánto gana un lavaplatos en Estados Unidos? Este quizás no sea el trabajo de los sueños de ninguna persona, pero lo cierto es que puede ser una excelente opción si has emigrado y aún no encuentras trabajo. Además, es un campo que seguramente seguirá en aumento, ya que siempre se requerirá de este tipo de servicios. Puedes trabajar como lavaplatos en casi cualquier parte de Estados Unidos, ya sea en un restaurante, hotel, hospital o cualquier otro sitio donde se sirvan alimentos. Veamos a continuación cuánto gana un lavaplatos en Estados Unidos. Salario promedio de un lavaplatos en Estados Unidos El trabajo de lavaplatos puede ser bastante exigente. Quizás requiera estar de pie por varias horas y lavar cientos de platos en un día. Además, tendrás que pasar mucho tiempo con las manos dentro del agua. Pero a pesar de ser un trabajo muy exigente, no es el que te ofrece los mejores salarios en el país. Según el portal Glassdoor, un lavaplatos en Estados Unidos puede ganar un promedio anual de $47,000. Los lavaplatos pueden ganar también un poco de dinero extra, quizás realizando horas de trabajo o por bonificaciones de desempeño. Con dichas bonificaciones se puede ganar entre $1,657 dólares o $5,227 dólares al año. Si a esto le sumas el salario promedio anual, llegarás a más de $50,000 dólares anuales. Es cierto que no se trata de uno de los oficios con mejor salario en Estados Unidos, pero resulta ser un trabajo digno. Además, existen otros beneficios como, por ejemplo, jornadas un poco flexibles que permiten alternar entre horarios nocturnos o diurnos. Lugares con el mejor salario para lavaplatos en Estados Unidos Claro que existen diferentes lugares donde trabajar como lavaplatos. El sector que mejor paga es el de servicios personales, es decir, restaurantes y hoteles. Estos pueden llegar a pagar más de $17 dólares la hora. Y no es de extrañar ya que son sectores que ganan mucho dinero con sus servicios. A la lista se le suma el sector de educación, tales como universidades y escuelas. Estos contratan lavaplatos para que trabajen en sus comedores y pueden pagar más de $16 dólares por hora. Por último, se encuentran las empresas que cuentan con comedor en sus instalaciones. En este caso, los lavaplatos pueden ganar con más de $16 dólares la hora de trabajo. Esta lista también demuestra que existen muchos lugares para trabajar como lavaplatos. Salario de un lavaplatos por ciudad En las diferentes ciudades de Estados Unidos, quizás el salario puede variar. Esto da como resultado que se puedan encontrar mejores sueldos para los lavaplatos en las ciudades más grandes del país. Nueva York se encuentra entre las tres mejores ciudades para trabajar como lavaplatos. La hora de trabajo se encuentra por encima de los $17 dólares. Sin embargo, es en el distrito de Columbia donde se encuentra el mejor sueldo para lavaplatos, siendo de $17,63 dólares la hora. California también ofrece a estos trabajadores un salario promedio de $16,81 dólares la hora. Así que aunque no sea el trabajo más clamoroso o el mejor pagado del país americano, este puede ser un trabajo digno que te permitirá cubrir todas tus necesidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!